¡Adiós! 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 ¡Me voy pa' acá! ¡Acá está mi gente! ¡Ay! Borrachito de tequila llevo siempre la maría Para ver si ese mental bote está cruel Me lo voy a... Me llaman la tequilera como si fuera... Me llaman la tequilera... ¡Por favor, hombre! ¡Se viene la camara, señores! ¡Ya están mirando los accidentes! ¡Y no entienden! ¡El Rujita! ¡Ya se ha estado moviendo! ¿No es, hijo? ¡Ah, sí, no se asustó! ¡No te guste, cabrón! ¡No te guste por el sombrero, hombre! ¡Te vamos a comprar otro! ¡Cuidado, señores! ¡Estáfrido! ¡No! ¡Vamos, amigos! Bueno, señores... ¡Ya miraron que boquieron cruzamiento de los Coballos! ¡Sálganse, por favor! ¡Fujuelos! ¡Hacera, po' ¡Fujuelos! ¡Hacera, po' ¡Fujuelos! 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 de los 70 y más de San Nicolás todo lo pasaron, no entiendes les estoy diciendo por favor de la manera más atenta no se metan al carril un caballo los mata salganse ahí viene la carrera señores salganse estas carreras grandes también salganse por favor viene la carrera no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 rimé salganse 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!